Qué grande y qué inmenso es el universo de One Piece Nakama, qué grande que llega a ser. Hoy vamos a hablar de los Almirantes, y no vamos a hablar de su comparativa eterna con los Emperadores, sino de la importancia que tienen y sobre todo en una circunstancia como la que estamos en el presente hoy por hoy en Esketh. Y este vídeo me surge a raíz de una idea que me dio un Nakama. Un Nakama me comentó hace no muchos días, Y la verdad me quedé pensativo grabándolo y dije, ¿lo grabo o no? Pero realmente me he decantado por esta opción de la que hoy vamos a hablar. Y es precisamente el contexto en el que estamos hoy por hoy. Creo que a todo el mundo nos pilla de sorpresa la idea de ver a Kizaru actuando de esta forma. Creo que a todo el mundo teníamos en mente que Kizaru era más perrito faldero de simplemente seguir órdenes y ya está. Y la verdad ha sido otra bastante más diferente. Alguien que tiene su propia personalidad bastante bien marcada y distribuida. Alguien que tiene una capacidad de liderazgo mucho más mayor de lo que todo el mundo pudiese imaginar. Y alguien bastante resolutivo cuando las cosas se ponen bastante feas. Alguien que asume las consecuencias de ser la primera persona encargada de afrontar las consecuencias de las acciones. Y eso es algo que me gusta de Kizaru. Pero este incidente, si se hubiese dado con otro almirante, ¿qué hubiese pasado? ¿Realmente todo se hubiese dado tan bien, entre comillas, como por ejemplo se está dando en el presente para la marina? ¿O en otras circunstancias con otro almirante realmente no hubiese pasado absolutamente nada en este punto? Pues bien, de eso precisamente quería hablar. De cómo cada almirante, sin entrar en términos de poder, simplemente puede marcar la diferencia en diferentes tipos de misiones. Y quizás por eso mismo Akeinu eligió correctamente mandar a Kizaru a este tipo de misión porque sabía que era el hombre indicado. Bien, aquí ya todo el mundo en este punto conoce las circunstancias de Akeinu, conoce los puntos fuertes a favor de la marina en la misión. Y saben cuál es su propósito dentro de toda esta misión. Bien, creo que aquí todo el mundo lo tiene bastante claro, nadie tiene dudas sobre todo esto. Pero bien, ¿por qué elegir a Kizaru en todo el medio de este fredado? Bueno, Akeinu más que nadie, siendo el líder que es en este punto, debe de conocer perfectamente a sus hombres. Y precisamente conocer a Kizaru creo que es una de las mayores virtudes que pueda tener. A fin de cuentas, compañeros suyos desde hace muchísimos años, juntos han ascendido desde los rasos hasta el punto en el que están hoy por hoy. Y si en alguien puede confiar más que en nadie a Kizaru, no puede ser otro que en el propio Borsalino o Kizaru, como queráis llevarle. Bien, creo que precisamente por ese punto, Akeinu entendió perfectamente que el hombre indicado para llevar a cabo esta misión no podía ser otro que Kizaru. Sí, esta misión estaba comandada por precisamente un almirante en ese punto. Pese a la presencia de un miembro del Gorosei, como puede ser el propio Satur, realmente la cara poderosa de esta misión no deja de ser precisamente el almirante que va allí a ofrecerse conjunto a todos los buques de la marina y sus respectivos vicermirantes que lo comandan. Entonces, yo creo que aquí Akeinu entendió perfectamente el contexto de la misión y dijo, Kizaru es el hombre indicado y es la persona adecuada para ir a esta misión. Primero por sus capacidades físicas, siendo el único que puede burlar perfectamente el sistema de defensa del domo fronterizo de Eskeru. Creo que aquí todo el mundo lo tiene bastante claro. Pero lo segundo es lo que no ha venido por sorpresa y es la capacidad de liderazgo que tiene. Kizaru otra cosa no, pero pese a tener principios como ha demostrado tener, es alguien muy eficaz en cuanto a sus misiones. Es alguien que no deja pasar por alto sus propias misiones, es alguien que va directo a lo que tiene que hacer. No se lo piensa en absoluto en ningún tipo de momento. Ya puede decirle Saturn, oye, tú esto lo puedes omitir, te permito que puedas pasar de tu amigo sin más, pero Kizaru tiene sus principios hasta el punto de decir, yo respeto la decisión de mi propio amigo y si él ha aceptado esto como su destino, yo voy a ser el encargado de aceptar que estas son las consecuencias. Él ya sabe que se enfrenta a mí y yo voy a ello. Entonces, Kizaru sabe perfectamente cuáles son sus misiones, pero no significa por ello que deba de perder toda su identidad, toda su forma de ser, a la forma de hacer las cosas. Es por eso mismo que aquí Akainu lo eligió por todo esto. Primero, por su forma de hacer las cosas y sus capacidades físicas. Si hubiese mandado a alguien como Fujitora, probablemente la misión hubiese sido un fracaso absoluto en todos los términos. Primero, capacidades físicas. Fujitora no puede entrar con la facilidad que ha podido entrar aquí el almirante Kizaru. Eso lo sabemos de sobra. Sin olvidarnos de precisamente su forma de ser. Otra cosa no, pero Fujitora no puede con la injusticia y precisamente creo que comandarle una misión así precisamente sería un grave error para la misión del gobierno mundial y la marina en conjunto. Quizá alguien que pudiese haberlo también hecho era el almirante Ryokugyu. Y bien, no era una mala idea que Ryokugyu o Aramaki, como quieras llamarlo, se hubiese presentado en la misión. Pero creo que otra cosa no, pero carece de ese liderazgo que quizás sí puede presumir el almirante Kizaru. La primera impresión que tuvimos de Aramaki me da la sensación de que es un tío bastante individualista y que está cegado por precisamente el hacer las cosas en pos del gobierno mundial sin pensar fríamente en cómo son los puntos fuertes y débiles del enemigo al que se enfrenta. Entonces simplemente se deja llevar hasta que alguien mucho más poderoso que él llegue y le pone los puntos sobre la ida. Entonces, está el equilibrio de, oye, ser tan racional o ser tan pasional como se puede llegar a ser. Entonces, que ojo, que Fujitora es alguien que es muy pasional también. Es alguien que es capaz de todo con tal de llevar su misión a cabo. Pero claro, también es alguien que tiene un ideal mucho más profundo de lo que quizás puedan tener los sistemas de la justicia absoluta que tanto predomina en la marina y en el gobierno mundial. Entonces, teniendo en cuenta esto, quizás el hombre más bueno para esta misión no podría ser otro que el propio Kizaru por precisamente esta opción. Alguien que no tiene problema en seguir órdenes, alguien que sabe precisamente el funcionamiento del gobierno mundial y alguien que comprende perfectamente la complejidad de la misión, alguien que tiene un liderazgo nato y que sabe muy bien comandar todo el tipo de misiones que necesita el gobierno mundial en una misión como esta. Teniendo ya la experiencia y el liderazgo de Kizaru, quizás de los transalmirantes que se han personado, era el único capaz para este tipo de misión de poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero bien, por ejemplo, si nos vamos a un caso como por ejemplo puede ser el propio Akainu, ¿qué hubiese pasado? Akainu es un tío que, como ya hemos visto, es alguien muy astuto, es un perro viejo, es un tío muy listo y que sabe hacer las cosas muy bien por las malas, por las sucias. Alguien que en ese punto va a un grado más allá, pero le falta esa capacidad física que le da ese plus extra en este punto a Kizaru, que es precisamente lo del domo fronterizo. A fin de cuentas, el enemigo tenía un sistema de defensa muy muy bueno, que sí que iba a llegar al punto en el que finalmente se pudiese abrir, evidentemente, pero no deja de ser algo con lo que los enemigos pudiesen ganar mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, si se pueden ganar muchos más ventajas, muchos más puntos con tener a alguien tan rápido y que puede vulnerar esa defensa como es Kizaru, pues evidentemente lo van a aprovechar en ese punto. Así que en términos de mentalidad, el único que también podría haber hecho en la misión sin ningún tipo de problema habría sido el propio Akainu, porque ya sabemos cómo es, es alguien que sí sabe llevar muy bien este tipo de misiones y creo que es el único que también conjunto a Kizaru lo podría haber hecho. Pero creo que el hombre adecuado por el tipo de misión que era, no era otro que precisamente Kizaru. Y esto, por ejemplo, podemos plasmarlo al claro ejemplo de Marineford, una guerra sin cuartel en el que los marines estaban encerrados en su propia casa contra todos los piratas, pero que tenían todas las cartas de recursos para poder usarla a su favor y derrotar a todos los piratas que habían ahí. Bien, Aikizaru no jugó un papel clave, fue de los almirantes el que menos pudo hacer, el que menos hizo y el que menos se requirió de su servicio. Sin embargo, Aokiji fue fundamental, fue implacable, fue alguien que, pese a tener un ideal muy diferente a lo que predomina, como ya hemos dicho, la marina y el gobierno mundial cumplió con lo que se pedía y lo llevó a cabo, y Akainu fue el complemento perfecto precisamente para las acciones de Aokiji, con lo cual, pese a ser polos opuestos, pudieron llevarse perfectamente porque se hubieron llevado el equilibrio perfecto para el tipo de misión que era. Algo que quizás no pasa con precisamente con dos almirantes como pueden ser Fujitora y Aramaki, como ya hemos visto, que en conjunto, teniendo enemigo en su propia casa, se han llegado a pelear como ha sido en la propia Tierra Santa. Pese a que se llevasen bien, hemos visto que han sido capaces de chocar por precisamente las diferentes mentalidades que tienen cada uno. Y esto ha sido un vídeo sin entrar en detalle de lo que viene siendo el poder físico del almirante, porque aquí creo que no hay que obviar que todos los almirantes son unas malditas bestias, son todos increíbles, tienen un poder nato y están en un escalafón de poder muy superior, que sí, que hay algunos que tienen más poder que otros, está clarísimo, pero esto ha sido sobre todo hablando de términos de mentalidad y de cómo las capacidades físicas, depende en qué misión, pueden ser más puntos fuertes para unos que para otros. Así que por mi parte, por aquí estaría todo con Akamas. Espero que os haya gustado el vídeo y si no os hayáis dejad un maravilloso like, que no os cuesta nada de suscribirse a mi canal, recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Que de Akamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Akamas, yo seré el rey de los piratas, que no os queda duda. ¡Gracias!